Bienvenidos chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy tenemos un nuevo videito, de hecho es la segunda partida de la nueva temporada que tendréis en el canal En este caso de High Caliber Y mi gente, quería proponeros un retito Si llegamos a 2000 likes en menos de una hora desde que se publique este videito Sortearé un Battle Pass entre todos los suscriptores de Youtube Estaré primero para todo el mundo, todas las plataformas y en fin, para todo el mundo Como sabéis, estamos en Diciembre Y eso significa que se vienen más vídeos de lo normal ¿Por qué? Porque el CPM, es decir, el coste de las visitas, sube Es decir, se cobra más Por lo tanto, se vienen los vídeos que hemos estado esperando durante mucho tiempo Como por ejemplo, el vídeo de abriendo mi cuenta Como estáis viendo por aquí, que literalmente llevo sin abrirla Pues prácticamente un año, un año sin abrirme mi cuenta ¿Para qué? Esperando literalmente a este mes Como un retito personal, gente De hecho, hoy vamos a abrirlo en Twitch Y se publicará este vídeo a lo largo de esta semana en Youtube Gente, igualmente os animo a todos a ir a mi Instagram Porque estamos de promoción de un torneo En este caso, de PlayStation Tendréis abajo el link para Instagram E igualmente lo dicho, si llegamos a ese retito de 2000 likes en menos de una hora Regalaremos, como has dicho, sortearemos Un Battle Pass de la temporada de High Caliber Mi gente, un placer Y nada, os dejo con esta partida Que la verdad es que me gustó bastante Fue con Virgil Con Vigil Estaba subido bastante bug Pero esperemos que lo reglen cuanto antes Mi gente, un placer Nos vemos en el siguiente videíto Adiós Venga Estás tú que me vas a volver a coger montaña Tú, dos veces Vale Pero es que literalmente parece Vamos, luego lo vas a ver Parece que el C4 Que lo atrae algo, eh Que va con una dirección Típicos vídeos de ovnis Que se ven y tal Pues igual, eh No, te lo juro Igualmente también te digo una cosa El tema de que ahora nos estemos poniendo todos malos Es algo más que normal No Pero eso también es por el tema de Copies y todas esas mierdas Que sí, que sí Que todo el mundo está poniéndose mal ahora Todo el mundo ¿He cogido esto o no he cogido esto? El invierno no me vale para chavol Que sí, hombre Aprovechad y metes así en la camina Con tu chorvina O que te hace frío Pues venga, arrímate Te caliento No vale para el invierno, tío Mejor el veranito No me corta Esta ventana aquí la he abierto, tío Quiero caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Muchas gracias, Alexa Alexa, grande Grande Después de una temporada Vuelvo a R6 Se confirmó algo del nuevo Elite de Zofia Realmente espero uno bueno Una brava Eh, pues no sé si se ha confirmado ¿Me escuchas, Pablo? Vale Me cago en su puta madre Tío, escucho rarísimo Está horrible el sonido Sí, yo también, hermano Un bus de finca, brother Ah, pues finca escopeta, eh Sí ¿Lo tengo activo ahora? Vale, lo tengo activo Hermano ¿Se han comido una puta trampa de Cascar Y no ha muerto, bro? No lo sé Pero yo escucho el sonido horrible, te lo digo Te digo, escucho el sonido horrible Me lo juega un poquito Pussy esta ronda, ¿vale? Que si gano esta ronda, pues bueno Me donan un poquito Ah, sí, vale Un lado, vale Se ha escuchado, tío Escucha tú algo No, no, escucho cosas muy raras, tío Escucho cosas raras que ocurren cerca mía, tío ¿Está aquí o cuál? Ay, no me puedo fiar el sonido, gente Es que no me fío del sonido, nada, tío Literalmente, he escuchado como si de atrás me apagara un parazo a una madera ¿Ha sido de aquí? ¡Vamos! ¡Uf, uf! ¡Pasando por caja, caballero! ¡Pasando por caja! De hecho Goga ha dicho que Joder, es que lo justo lo que te he comentado Que con Vigil el sonido estaba bug Pero no sé si se refería a su habilidad O el sonido como tal, en general Cuando vas con él Yo he escuchado cosas rarísimas Voy a cogerlo, tío Porque soy así de masoca Pero como un cabrón Pero te lo juro, o sea He escuchado como detrás mía Pegaban un porrazo a una madera, tío Con la mano, en plan ¿Qué cojones, tío? What the fuck? Y gente, me puse este marco El tema de marco negro, no sé Me apetecía La verdad Me he puesto a ver así un poco todo en general Y mola mucho, tío Como estaba puesto el HUD aquí En plan, todo como muy negro, muy oscuro Y luego esto así de fondo rojo, tío Está guay, tío No sé, me he quedado loquete La verdad, me he quedado loquete Vale Estos ¿Cuánto eran? 20 de vida, ¿no? Me daba esto Yo creo que sí Esa, 20 de vida A tope Para todo el mundito Ah, es verdad Me apetaron a Zorn Vale, el pablete está ahora mismo muteado Porque la acaban de donar Por haber ganado esta rondita Grande Grande mi panita Así cotamos algún cotodrón Ponemos la habilidad para ver si nos salen los puntitos Y así sabemos que Eh, aquí hay drones Drones engañados Significa Aquí hay drones Eh, truqui truqui, eh Veo, tú vas así con el drone ¿Que no detecta nada? Pues está todo vacío ¿Que detecta algo? Hay algo ahí Voy a caer Hostia, qué susto, madre mía Vale Tomando Bueno Dime si te pusean por ahí Y te voy a pegar Ahora es un escucho Mandol Tienes la extraña manía Que para mí encantado Que me dones y tal Pero me dones unos pedazos de tochos Cabronazo O sea, me mandas un textaco Vale, me van a dronear aquí, ¿vale? Vale, de hecho me van a dronear Tienes un po' en la ventana afuera, ¿eh? Sí, lo tengo Me traigo una peña ¿Dónde estoy? Estoy bien Vamos un segundo Te miro, ¿vale? Ahora te lo igualmente Tienes un drone ladronera Tienes un drone ladronera Vale Vale, me ha roto el este Sí, sí Ahí tienes a No más No, no Me ha sido pesado Es que encima el solí está un poco buf Vale, muerta llena Pues vale Ahí ya no le hice nadie Vale ¿Principal? Vale, nada Y chimenea Ok Esto es hacia afuera, ¿verdad? Vale No, no puse a nadie Qué pereza, tío No Tú, 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 tú Vale, han tirado eso y chimenea, ¿vale? Sí, 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 Rook ¿Ha sido Rook? Por mirarle a Rook, tío Madre mía Eh, ¿dónde está Rook? Rook está dentro, ¿verdad? Sí, tío Vale No ¿Dónde ese? Dentro, en tuyo, ¿no? De chimenea Sí, 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 sí Se lo ha cargado, está dentro Vale, vale Vale, tengo que ir por aquí No creo que venga nadie Vale, ahora sí El último chimenea No sé si está dentro ya Sí, mapas Vale, bueno Let's go Pues fíjate No me intuía que podría haber otra ahí, tío Digo, estará pulsando con el compi Pero no, no, no Muy bien, muy bien Vale A ver Respecto a los cambios de temporada Está todo bien Me ha gustado todo, sinceramente No me disgustó nada Pero ¿Sabes si hicieron los bufeos A los patrones de retroceso en consola A ciertos prooperadores? Eso como tal diré que sí Mando, vale, ahora sí que sí Vale, pasa que claro Responder a eso Mientras estoy en plena partida Y intentar escuchar Uf, complicado Eh, me mola mucho Como está hecho esto, Pablo O sea No sé si esto ha estado puesto antes Pero está muy, muy guay, tío Ah, está muteado Sí, para el calabero Tienes razón, tío Sí, sí Es que lo que estaba comentando, Pablo Sí, tío Qué guay eres Gracias Pero sí, está muy guay, eh El tema así todo negrito y tal No sé, tan oscuro Me parece muy elegante, tío Muy elegante Igualmente, gente Para responder a eso Los que seáis de consola Habéis visto el patrón del retroceso De ciertas armas cambiadas Es decir Las que se hicieron que se cambiarían Claro, a ver Podría probarlo Pero entrarme en la consola Solo para eso Actualizar y tal Uf, pereza, sabes Venga Estás bien en esta partida, eh, Melo Te noto fresco, eh Sí, sí, sí La verdad es que Yo creo que Te lo juro, eh Yo creo que el mapa es sedante Me parece una castaña que te caga Es que ese me ha sido luminoso, tío Ya tiene uno una edad y Tú me imaginas Fablete con 40 años jugando R6, tío Claro Sí, no sé Yo, no sé Si tú de aquí no te mueves Si tú de aquí no te mueves Hasta que te echen Yo sí Yo hasta que sento al barco Hombre A ver si te pides tú, eh Guau Imaginaros, gente 16 años jugando R6 Eso ya ha sido una locura, eh Hombre Como el juego no muera Aquí vais a tener Dentro de 20 años Lo vais a seguir teniendo aquí Temporada 28 Expone Por fin el modo de entrenamiento Por temporada no Año 28 Venimos ahora en un nuevo bundle En colaboración con Naruto Molaría, tío Naruto Que vale, vale Vale, pero igual sí Hay skins muy guapas, eh Eso sí que es cierto Yo voy a morir, eh Pablo Al final he estado para eso Destinado para morir Sí Me hicimos para morir Es exactamente Madre mía Don't worry Eso digo yo Madre mía Otro más Nada, Pablo Que me sale todo Sale todo, tú ¿Hay alguien más ahí? Sí Seguramente entre en la ventana ¿Verdad? La verdad que eres un Chico inteligente Inteligente Sí, inteligente Estoy recargando Estoy recargando Es que porque han mareado Madre mía Me cago Este fastpick No te ha penalizado De milagro Es que ¿Sabes qué pasa? He visto una cosa ahí Y voy a decir una cosa negra Pero bueno He visto una sombra Seek prefire Amigo Chuparla Vale, el último Está fuera de punto Ventana, ¿no? Creo que era Sí Ahí lógicamente No lo vas a ver, ¿no? Iba a haber salido Pero Pero pues no ¿Para qué? Que cojo frío luego Pues hay una cosa Me está saliendo Literalmente todo, ¿eh? Plan Y eso que En tus vídeos Literalmente Yo no hago nada Bueno, luego Llegas a los míos Y tú no haces nada Bueno Mira el lado bueno, Pablo Al menos no mueres de spawnpick Así Como en todos mis vídeos Sí, la verdad que Bueno Bueno Espérate Que es la fase de ataque ahora No se descarta Gente Venga, va Así muestro de nuevo esta skin Pablo, ¿no te parece Literalmente una pasada y elegante Cómo te ha hecho esto? Eres un pesado Bueno, no Mira esto Mira cómo está de elegante El menú este En serio Está guapo, tío Está guapo Hostia, ¿es verdad? Claro, claro Es que lo he visto antes Y digo Tío, está súper elegante Está guapo Está guapo Vale, se hacen apuestas Pablotas, Morinades, spawnpick Lo veremos En 25 segundos Lo veremos En el próximo vídeo, amigos Después de la producción de McDonald's Venga Que estamos en diciembre Con el Happy, happy meal Grande, no me ha flurri Eh, qué broma Aquí sí quería hacer Burger, una promoción Grande el menú Arkane Aquí todo el mundo La verdad es que La serie está muy guapa Está muy michula No, no La serie es buena La serie es muy buena, tío De hecho Hasta Hideo Kojima Que es el que hizo muchos juegos Un señor muy Muy japonés Creo que es, la verdad Al principio Se quejó De la serie A ver El que ha hecho Death Stranding El que ha hecho Metal Gear Solid Y alguno que otro mal La verdad Tampoco soy muy fan del señor Que en su momento Dijo que iba a ser Una decepción esa serie Que no le iba a gustar mucho O cositas de ese estilo En plan, algo malo Y después de verla Dijo que le ha sorprendido para bien Impresionante Impresionante No, eso Eso cuenta muy a favor, eh Si, no, no Hostia Y además, coño Que es una persona muy influyente, ¿sabes? De hecho Lo echaron de Sony Porque gastaba mucho No, es cierto Porque gastaba mucho Que sí, que sí Que del pobre traño Gelipollece de idea A ver, no sé Pero yo creo que sí Que lo echaron de Sony Estamos en línea Cámara desplegada Hemos hecho rushear Y aquí rushear Ha rusheado nadie, ¿no? Ya has muerto, Pablo Espérate que voy Es un cerro Ventó, ventó Me está apasionando ella Ventó y muere Voy, voy, yo muero Hostia Hostia, pues Pablo Te he salvado, eh ¡Ah! ¿Qué es eso? Pablo, te he salvado ¿Sí? ¿No? ¿Ganamos? El compito te vas a salvar, tío La gente deja el like La gente se suscribe Porque literalmente No estás teniendo más suerte En tu vida Cállate, me acabo de cargar aquí ¿No? El pobre Es que le sale todo Lo que se nos va a uno Vamos a ver Mira la buena, Pablo No has muerto a Fawki Uy, a la verga Mira, no me he cargado Este de Milagristus, eh Toma, zambomba Pablo, has muerto otra vez Tío, ¿qué te pasa? Ah, es la partida Vale, vale, vale Es la partida donde Pablo Quiere ir para gente secreta Vaya Vaya Escopetazo me he llevado a tú Sí, a tú, ¿no? Yo he escuchado el copetazo Y digo, hostia Digo, vaya escopetazo Lleva a ese Last inside Bien, gente, Pablo Uy, ya Bueno No te quince, Melo Échale captura como narco Échale captura Pues la verdad es que No voy a engañarte Voy a echarle captura Porque Échale captura Échale captura Que dentro de un mes me dice No, no, te careleo siempre A ver, tienes que Decirlo Tienes que Hace mucho de los juegos Estoy viejo ya, Pablo Muchas gracias, Pablo Venga, siguiente vídeo Chau Chau